Ya se encuentra en la ciudad de Cali el equipo Aurinegro para enfrentar esta noche a la América en un encuentro aplazado que promete buen fútbol. La verdad que es un rival complicado y bueno, nosotros vamos con la ilusión de hacer un muy buen partido y poder lograr el resultado que vamos a ir a buscar. Porque todos somos conscientes de lo importante que son estos tres partidos que nos quedan, así que lo que hay que hacer es seguir adelante y tratar de en estos tres partidos seguir sumando. Para Pablo Branjicán, anotador de los dos últimos goles del equipo Aurinegro, este será un partido en el que ellos irán a buscar un buen resultado. La verdad que va a ser un partido muy complicado, ellos han mejorado bastante el juego con su nuevo entrenador y bueno, nosotros nos preparamos en estos pocos días que tuvimos para tratar de hacer un buen encuentro y traernos los tres puntos de visita que lo necesitamos. Nosotros entrenamos de una manera que tenemos que jugar en equipo, tenemos que ser un equipo solidario, sin ego, sin mayores, tratar de jugar lo más común posible. Entonces eso, mucha entrega, sacrificio, si se dan los goles bien y si no que lo haga cualquier compañero, el tema es traerse los tres puntos de visita. Freddy Flores, uno de los jugadores que le pone orden al equipo desde el medio campo, confía en el buen papel que mostrará el equipo esta noche. Sí, por ahí sabemos que ellos ahorita se han encontrado con unos buenos resultados, pero bueno, a la igual manera nosotros también venimos de por ahí de ganar, entonces Dios quiera que en el día de mañana podamos sacar los tres puntos y bueno, seguir sumando que para nosotros es primordial en la tabla del descenso. América de Cali, Alianza Petrolera, partido a partir de las 8 de la noche en el Estadio Pascual Guerrero.